Una huelga en Renfe que va a afectar a los trenes de cercanías. El paro va a ser entre las 0 horas del viernes y las 11 de la noche del mismo día. Convocado por el Sindicato Comisiones Obreras y con servicios mínimos del 50 al 75% del servicio en hora punta. Va a afectar también a media distancia, a la B de larga distancia y a los trenes de mercancías. Piden los convocantes que se desbloqueen los convenios colectivos pactados entre los sindicatos y la empresa que el Gobierno mantiene paralizados. Gracias por ver el video.